Se ha hecho el lanzamiento oficial del concurso liderado por la Alcaldía Puerto López Limpio empieza a vivir. Lo que nosotros queremos es que toda la población de Puerto López representada por cada barrio puedan hacer las limpiezas, puedan hacer las mejoras en su barrio, embellecer su barrio. Y para eso va a haber un incentivo, una motivación. Y realmente vamos a tener dos etapas. La primera etapa de evaluación va a ser en el mes de diciembre y para eso se tiene de premio mil dólares para los ganadores del barrio que están concursando. Y nosotros para el mes de agosto es la segunda etapa final y se lo espera premiar con alguna obra que ellos pidan. Entonces en ese sentido es importante porque lo que queremos es que la ciudadanía se incluya de manera muy participativa, proactiva, de manera creativa a mejorar su barrio. Por varias cosas. Primero porque nuestro barrio, nuestra ciudadela, nuestro ambiente es nuestra casa mayor. Así como nosotros tenemos nuestra sala arreglada sin basura, así debemos también tener arreglados nuestros entornos. Entonces primero por eso, primero porque necesitamos un cantón limpio. Y cuando hay un cantón limpio también uno evita enfermedades. Esa jaqueca que a veces uno tiene, uno dice que es la peste. Es precisamente por la insalubridad. Nosotros sabemos que como municipio nos falta implementar algunas políticas y las estamos haciendo. Lamentablemente cuando llegamos acá solamente había una volqueta que se encargaba de la recolección. Ahora tenemos otras facilidades. Hemos mejorado todo lo que es el parque automotor para dar más facilidades de esta recolección de basura. Pero no queda ahí solamente. Lamentablemente sí hay personas que aún ponen la basura en la vereda. Entonces eso tampoco es correcto. Entonces las personas, toda la ciudadanía, se va a convertir en una persona proactiva para limpiar su propio entorno, pero que también a vigilar y ayudar a que sean los ojos de águila y nos comenten al municipio incluso para sancionar. No puede ser posible que Dios nos está dejando un cantón pintoresco, un cantón tan bonito y a veces sí hay irresponsabilidad de algunos cuantos que hacen lo contrario en vez de embellecer. Entonces este concurso que hemos lanzado hoy va a tener algunos días para que se inscriban. Pueden venir aquí a informarse en el Departamento de Envío Ambiente y en el Departamento de Gestión de Residuos, informarse cuáles son las bases del concurso, a inscribirse. Y también pueden contar con todo el acompañamiento del municipio para también sacar la basura cuando se quiera. Pueden contar, el municipio tiene un vivero para dar las plantas y embellecer los barrios. Nosotros tenemos que mirar de manera creativa. Nosotros a veces hasta una botella de plástico lo podemos convertir en algo bonito, en un adorno para el barrio. Entonces nosotros eso queremos hacer. Y no solamente por mantener limpio, vuelvo y repito, sino también por evitar enfermedades y más aún porque Puerto López lo estamos posesionando como el destino turístico. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando viene el turista se queja también de que falta una mejora en el barrio. Entonces no solamente hay que esperar una calle que esté lista, puede ser en la tierra, pero si la tenemos limpia, ¿cuántas personas quisieran venir? Y hay un ejemplo ya aquí en el Ecuador como Loja, quien hace algún momento se posesionó como una de las ciudades más limpias y ahora Loja goza de una gran demanda turística. Entonces esas cuestiones es importante en nuestra estrategia de desarrollo local que tenemos. Por un lado mejorar los temas de la infraestructura básica, por otro lado hacer las tensiones sociales, las mejoras productivas, pero transversalmente cuidar nuestro ambiente, revalorar nuestra identidad cultural y siempre promocionar todos los derechos. Entonces, queridos amigos, invitarles a la ciudadanía en general que se involucre en estos temas, al cual yo sí tengo que felicitar porque aquí en el municipio ha venido de distintas localidades, de distintos gremios y están participando de alguna u otra manera en distintos temas, pero ahora queremos que coparticipemos y participemos de manera activa, efectiva, alegre y solidaria con nuestro mismo cantón haciendo la limpieza de nuestro barrio. Esas jornadas, esos encuentros que tenemos que hacer incluso para reconocernos y querernos más. Entonces, a meterle todas esas ganas por limpiar nuestro barrio a través de este concurso que vuelvo y repito, tendrá una primera fase de premio que será en diciembre. Capaz que estos recursos le ayudarán a la fiesta del barrio, le ayudarán a alguna mejora o algo, eso será un recurso en efectivo y para el mes de agosto del 2020, que será la etapa final del concurso, ahí tendremos entonces otro premio mayor. Asimismo, van a haber cuentas de Facebook y pueden ir poniendo todas las actividades que están haciendo, pueden compartir fotos también con nosotros y nosotros vamos a ver incluso a dar los premios sorpresa a las mejores fotos. Vamos a dar premios sorpresa a algunas cosas que han podido suceder y son de buen aprendizaje. También hay premios sorpresa para todo ese tipo de cosas. Entonces, va a ser una evaluación bastante correcta, no solamente en el municipio, sino que van a estar otras autoridades como jueces y yendo a visitar y acompañar para que esto se haga bonito. Tendremos la oportunidad de pintar nuestra propia casa. A veces, un galoncito de pintura, aunque sea económica, ya se le da una mejor vista. Entonces, así como nosotros nos bañamos, nos peinamos, asimismo tenemos que cuidar nuestro entorno y nuestro barrio.